Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola voz para el mismo cargo? Recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Con Ciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos presenta la carta magna de Montecristi.